Yo vengo a ofrecerles salir de este infierno. Ustedes son devorados por este demonio. Y este demonio se llama cárcel. Orlando, hombres como usted son los que el callado necesita. ¿Cuántos años te quedan acá adentro si antes no te mueres de cáncer? ¿Qué quieres? Santino Caruso, más conocido como Tabique Dora. El peruano vive en México. Basta con su amante, la China peruana. Puedes buscar información de Magda y recuperar a tu nieto. Pero a mí el canguejo no me va a llevar. A mí me mata la bala. Un aplauso para Melissa. ¡Oye! Te amo desde la piscina. ¿Tienes dónde quedarte? No me haces acordar a tu hermano. Tengo miedo que termines como él. Te prometo que voy a recuperar a tu hijo. Esta vez no te voy a fallar. ¿Hijo? Juntos vamos a recuperar al hijo de José. Y vamos a matar a esa maldita. Hay gente muy peligrosa, hijo. Vas a perder. ¿Qué va a pasar? Que venga, bis. ¡Hombre, frío! ¡Me sigue! ¡Quietos! ¡No! Hijo.